Actriz, comunicadora, empresaria, Peca Ofebre, que ya tiene su tienda propia en el mall. Vivo Panorámico, para que la vayan a visitar. Ven, pospeca. ¡Comediante! ¡Mamá! ¡Hola, Peca! ¡Qué rico tenerte en ti! Gracias por venir. Oye, qué rico conocerlo. Y muchas gracias por atreverte a pasar del mundo ordinario al extraordinario. Igual tengo un poco de susto de esto. No, aquí cuyo amor. Del mitisismo. Mira, que aquí Pedro te va a leer el tarot y tú, mira, él sí que la chunta. Oye, ¿nunca me leí el tarot? Bueno, hoy día va a ser la primera vez. Siempre es la primera vez, Peca. Así que, bueno, hoy hablaremos con la Peca Parra. Yo la conozco hace muchos años, una súper actriz, buena compañera, buena persona. Y vamos, hablaremos sobre sus metas, su objetivo. ¿Cuál es su mundo, conexión con la espiritualidad? ¿Cómo ella se comunica con el mundo extraordinario? Y con la Gemma, porque además es una gran empresaria y una súper alfiebre. Yo la sigo, hace una joya preciosa. Preciosa. Una gran artista. Y además, la mamá de la Gemma. Pinta, baila. Pinta, baila apretado. Todo. Tira chistes. Todas las cuestiones. Y tus joyas preciosas. Yo he visto la vitina de tu joyería preciosa. Porque yo amo las joyas. Y qué rico que hayas venido y que hayas cruzado la línea de lo extraordinario. Gracias por la invitación. Hoy se siente como fresquito. Bueno, todo eso y mucho más a la vuelta de la siguiente tanda comercial. Ya volvemos. Se nos viene unos días de vacaciones. La época del calor. Y no hay nada mejor que solucionar fácil y comer rico. Y para eso les tengo una excelente recomendación. Sí, los nuevos aderezos de Traverso que nos trae son ideales. Limoneta, vinagreta. Ideales para llevarlos a la playa, al camping o a la casa. Y es que trae todo en uno. Olvídate de andar con tres botellas si puedes tener todo en uno. Alinear tu ensalada o incluso las carnes. Fáciles y ricos. Disfruta de los nuevos productos de Traverso a la mesa. Limoneta, vinagreta y las variedades de condimentos balsámicos. Para conocerlo mejor, ingresa a www.traverso.cl o síguenos en nuestro Instagram, Traverso Chile. Para conocer toda la línea de productos que Traverso trae para ti. Traverso, el sabor que siempre nos une. Bueno, hoy estamos con nuestra nueva sección que se llama Destellos de Verdad. Se trata que tu peca pueda hablar con el corazón. Lo primero que siente tu corazón, tú lo respondes. ¿Ya? Chuta, ¿ya? Y la primera pregunta es, ¿qué amas de ti? Mi espontaneidad. No sé si está bien dicho. Bien, perfecto. Espontaneidad, no te preocupes, yo soy igual de él. Eso. Ya se me olvidan hasta la palabra. Eso. Un recuerdo feliz. Hoy cuando jugaba en El Salvador con mis amigos, todas las noches nos tenían que entrar con el viejo el saco. Ah. ¿Ah? Sí, con el viejo el saco, la llorona, todo eso nos entraban. Sí, mi recuerdo feliz que tengo. Qué lindo que enche tenía esa época que uno juega en la calle. Y que no tenía ni celulares, no tenía ni pantalla. Lo único que tenías que hacer era salir a jugar con tu amigo y llegar ahí como areteado, que te caía y tenías las rodillas. Yo tengo las rodillas hechas conchas porque me sacaban a la mugre todos los días. Qué rico. Y eso es mi recuerdo feliz. ¿Qué amas de ti? Chuta, qué difícil. No sé qué puedo amar de mí. ¿De tu cuerpo físico? De mi cuerpo. Me gustan mis dientes. Hermoso. Porque me los pagué yo. Es verdad, tienen dientes muy bonitos. No, pero gracias a Gregorio y mi dentista. Ah, pero no sé, es que te las dejó natural. Sí, se ven súper bacanas. ¿Qué te da pena a ti? Que me mientan. La traición. Eso me da pena. El dolor de la traición. Sí. ¿Confrontar o evitar? Evitar. ¿Verdad? Sí. ¿Bailar o...? Ah, perdón. No me gusta confrontar a las personas, aunque me hagan daño. No, prefiero quedarme callada. ¿Por qué? Porque no me gusta, cuando ya te hacen daño, esa persona te hizo daño por algo. Y si tú enfrentas a esa persona, te va a hacer más daño. Otro daño. ¿Verdad? ¿Te da miedo el daño? Ya. Toda la cosa. ¿Bailar o cantar? Cantar. Cantar y bailar. No las dos cosas. Las dos cosas. Nada más que cantar y también. Encontrar y no me hagan cantar hoy día, porque francamente estoy súper relojada. Mira, si te gusta cantar, es porque cantas bien. Sí, me gusta cantar. Me gusta. Tengo fobia, sí, ¿ah? Te da vergüenza. Me da vergüenza cantar, pero cada día lo voy enfrentando más. Pero se trabaja. ¿Cuántas cirugías? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Dos. La cesárea, cirugía. Es verdad. Y una mini lipo. ¿Es cirugía también eso, no? También, no tenía ahí pa' qué. ¿Tu mejor momento? Ahora, siendo mamá. Qué rico. 100%. ¿Qué te gusta más de la hora? Mi hija. Es mi compañía, mi cloncito. Es verdad, es un clon. Es un clon. Sí, me da mucha risa el meme que me sale bien seguido en las redes sociales. Es como, si pensabas que yo era un monstruo, no sabes lo que estoy creando. ¿Qué te gusta más de la hora? Ay, espérate. ¿Y tu mejor momento? Laboral o de favor? Porque mi mejor momento es ahora. En general. Ahora. Ahora, siendo mamá. El amor. Ahora. Muy bien. ¿Dinero o lealtad? Me amo, me amo. ¿Dinero o lealtad? Lealtad, todo el rato. Prefiero eso a... A la traición. A la traición o tener una casa hermosa, preciosa, con un jardín de 5.000 metros cuadrados, pero me están mintiendo. Al final, dinero mal habido se hace agua. Exacto. Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías? Lo picota que soy. ¿Pica? Soy pica. Pero te quiero callar, po. Pero me quedo callada, me la muerdo, pero siempre sale por alguna parte. Pero soy pica, soy bien picota. Y eso cambiaría de mí, porque trataría de controlarme un poco más. O de no enganchar. O de no enganchar, porque tú con un comentario mala onda, en redes sociales, y es súper difícil que yo no enganche. ¿Ah, te importa? Sí, o sea, no es que me importe, sino que si me dicen algo pesado, yo me considero una súper buena persona y súper derecha. Entonces, ¿por qué alguien va a venir a tirarme caquita gratis? No, po. ¿Qué es lo que más extrañas? A una tía. A mi tía Miriam. Sí, la extraño harto. Porque siento que la dejé sola en varios momentos de su vida y de mi vida. Y yo, y ella fue mi segunda mamá. A ella la extraño harto, sí. Pero tal vez no la dejaste sola, eran momentos de juventud, que tú estabas haciendo otras cosas, eso es parte de... Sí, pero a veces, y esto no se lo he dicho ni siquiera a mi prima, a su hija, que es como mi hermana a la maca. Es que yo, mi tía Miriam dio mucho por mí. Y yo siento que no le retribuí de la mejor manera. Exceptuando al momento que estaba ya, estaba yendo. Pero me faltó, me faltaron conversaciones, me faltaron navidades, me faltaron, sí, salías a comer, me faltó que conociera a mi hija. Cuando la gente da, da erati. Sí. No hay nada que devolver. Sí, el amor de madre no... Yo escucho así en el eco del más allá que tu tía te dice, estoy feliz, no me debes nada. Exacto. Sí. Soledad o compañía. Compañía. Con compañía, siempre. Soledad con compañía. Mega o canal 13. Oh, es que los dos me dieron tantas satisfacciones. Te ve más. Ah, bien. Lo escogí uno porque quiero. Es que son mega. Bien. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque lo pasé bien, estuve en un programa como Morandes con compañía, que me lo pasé increíble, que crecí muchísimo. Ay, qué manera de reírme contigo en el muro. Yo disfrutaba y lo esperaba. Uno se reía. Es que uno lo pasaba bien. Se notaba. Yo lo pasaba muy bien yendo a trabajar a Morandes. Morandes, aparte de abrirme las puertas y de ayudarme a crecer como actriz, conocí compañeros increíbles. Me pude comprar un departamento que eso como actriz era imposible. Y sí, Morandes me dio muchas, muchas satisfacciones dentro y fuera de la pantalla. Qué bueno, mi Pequita. Año 2023, ¿qué significó para ti? Soledad. Soledad, sí. Ese año pasaron muchas cosas. Me separé. Me fui a vivir sola con mi hija. El despertar en una casa con mi hija sola. No cambió tanto. Una vez, en una película que se llamaba Las brujas de Eastwick, decía, cuando las mujeres se separan, florecen. Sí. Se ponen bellas. A mí me costó. ¿Te pasó eso? Me costó florecer. Pero floreciste. Sí. No, no, no. Ahora sí. Te vemos feliz. Pero yo estaba súper, yo pasé por un momento, me opaqué mucho. ¿Cachai? Como que bajé mucho mi nivel de intensidad. De amor propio. El de amor propio. Estaba con una depresión terrible. Con psiquiatra, con psicólogo, con pastilla. Tratando de salir adelante por mi hija, por mí también. Y el año 2023 fue súper duro para mí. No estaba con pega. Es que cuando viene una viene en todo arco. Junta. Siempre. Y fue bien terrible, la verdad. Fue bien difícil ese año. Pero lo pasé. Ya está. Bueno, pero ya todo pasó, gracias a Dios. Y al final, Peca, todo es por algo. Todo va a ser por algo. Va a llegar un momento que te voy a decir, ¿sabes qué? Menos mal me pasó todo lo que me pasó. Porque si no, no estaría en estos momentos. ¿Va a estar por seguro que va a llegar? Si es que ya no llegó. No, si ya, ya me llegó ya eso. Ya me llegó el palo en la cabeza diciendo, ajá, viste, viste, viste. Era por eso. Era por eso. Pero aparte yo creo, perdón, pero es que estoy un poco resfriada. Y me pica la garganta. Permiso, ¿eh? Está en tu caso. Si pudieras, ¿querías decirme algo más de la pregunta anterior? Sí, eso me olvidó ya. Ya, bueno, si pudieras describir en una palabra tu maternidad, ser madre. Vertiginoso. ¿Por qué? Se te vienen miedos, felicidades, ¿ah? Se te viene todo. Tu infancia. Sí, empieza ahí a entender a tus papás. Empieza ahí a entender el amar tanto a otro ser humano que está creciendo contigo, que tú le estás dando los valores. Que depende de ti. Que tú le estás enseñando a ser una buena persona. Espero, por favor, Diosito. Es vertiginoso, porque ver crecer a la Ema, me reflejo mucho en ella, muchísimo. Yo creo que es un alma vieja que viene a enseñarme muchas cosas. De seguro el hijo nos viene a enseñar. Tengo la sensación, porque de repente la encuentro tan grande, de repente yo le digo, Ema, no hagas eso. ¿Qué pasa, mamá? Ay, qué rí. Tiene dos años, perdón, dos años y medio. ¿Qué pasa, mamá? Y yo digo, ¿qué te pasa a ti? Que me respondía así. ¿Pero qué pasa, mamá? Qué rí. Es verdad que los hijos vienen a enseñarnos mucho. Es una gran experiencia. Sí. Y sobre todo nos enseñan humildad. Heavy. Sí. Me pasó también eso y que lo he conversado con un amigo muy cercano. Que ese amigo me conoce en distintas facetas de mi vida. Y él me reconoce un día diciendo de, la cagó como tú antes tenías un ego por las nubes. Y ahora tu ego está allá abajo. Y yo digo, ¿será que es lo que he pasado o es Ema? Porque ya dejé de verme y empecé a verla. Exacto. Ya dejaste de pensar por ti. Sí. Empecé a pensar por el otro. Es heavy, es heavy. Eso. Eso no es más. Para P.K. Parra, ¿quién es el amor de tu vida hoy? Ema. ¿Ema? No. Tengo uno, pero no lo voy a nombrar. No. No, ¿por qué? ¿Para qué? Mejor los secretos. Sí. Son de uno. Mientras más en secreto, más mejor. Más resulta. El poder del silencio. Entonces, ¿tu corazón cómo está hoy día? Del uno al diez. Siete. ¿Viste que siempre es siete? Siete. Pero si el siete es el carro, pues el carro. Es que nació un diecisiete. Todos le pasan siete. Todos me pasan siete. Todo. Mi cumpleaños, el mis santos, la muerte de mi abuela. Todos me pasan siete. El siete o el diecisiete o el veintisiete. Todo con el siete. Drama o comedia. Comedia. ¿Te gusta la comedia? Y además eres tan buena comedia. Y ahora estoy montando una obra de teatro con unos coleguitas, que no es nada de comedia. Y fíjate que no está haciendo nada de fácil. Pero sí. Pero va a salir, va a salir, va a salir. Qué rico. Pero es otra tecla que estoy tocando. Qué rico. Sí. De tu ancestro, ¿con quién te identificas? Con mi abuela Olga. ¿Por qué? Porque era una vieja chora, una vieja chucheta, una vieja que venía y te decía las cosas pan, pan, vino, vino. Que te esperaba en la casa con algo rico. Sobre todo dulce. Dulcera. ¿Abuela materna? De papá. Paterna. Paterna. Sí. Mi abuela Olga. Es chucheta, esas viejas antiguas que te decían, no sé, pues si tú te tirás, no sé, un chancho, de cagate arriba de la mesa ahora. Esas personas. Divertía, alegre, se dormía escuchando música, radio. ¿La actuación o tu oficio, el febrería? Hay las dos. No, no, me hagan elegir porque ahí me gustan las dos. Qué rico. La actuación la amo. Mi mamá eres tan buena. Ay, gracias. Cuéntame, haces tu joya en la casa y además tienes tu tienda donde repite la próxima vez. Sí, yo tengo mi taller en mi casa porque hace provecho de ver a mi hija. Obvio. Trabajo ahí. Pero aparte yo tengo mi tienda física en el Mall Vivo Panorámico en Providencia. Eso queda en el menos uno, en zona tendencia, que es como la zona de los emprendedores. Me encanta. Y ahí está mi joyería. Los va a atender Daniel, que es un sol, que lo amo. Y nada, pues, ahí estamos, dándole a la diana. Qué rico. Buscando pegas, ¿sabes? Así que si tienen algo. De los artistas que tú has trabajado, ¿cuál es tu favorito? De los artistas con los que he trabajado, la Vivi. La Vivi y Kreuzferger aquí en TV Más. ¿Por qué? Porque me contrataron estando embarazada. ¿Ah? Me contrataron estando embarazada. Yo tenía cinco meses de embarazo y me dijeron, eso no es un impedimento. Y yo de ahí, de ahí en adelante, yo dije, Vivi, eres lo máximo. Eso no es un impedimento. Una excelente mujer, la vida. Es adorable. Sí. Me echaron por del programa. Anda, descansar, mierda, chica. Me dijeron, Pequita, ya suficiente, ¿ah? Ya estamos. Y yo decía, no, si yo puedo. No, 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 no. Si no es por ti, es por mí. Que me da susto que manejes. Yo en ese tiempo vivía en Chicureo. Que manejes de Chicureo hasta acá todos los días. Pero lo pasé bien. O sea, con una persona que fue muy grato trabajar con la Vivi. Sí, sí. Qué rico. ¿Cuidarse o gozar? Gozar. Gozar, para cuidarse. ¿Te gusta la comida? Me encanta comer, me gusta viajar, me gusta tomar, me gusta todo. Todo. Tu participación favorita en televisión. ¿Cuál ha sido el trabajo que más te ha gustado en televisión? Morandéco y compañía, lo pasé bien, ya lo dije. Pero me gustó mucho hacer teleseries. Eso de hacer crecer un personaje e ir de menos a más. ¿Con quién trabajaste con la Kena? No, la Kena nunca me ha llamado. Bueno, ¿con quién trabajaste entonces en televisión? ¿Con director? ¿Estás hablando tú? Con Ítalo, en Canal 13. Estuve con Ítalo Galeani, que hice Cuenta conmigo, Te quiero a morir. Después tuve, valió la pena, que valió la pena. Hice un personaje increíble, que era Karen Jara, que era la mezcla de la Luli con la Adriana Barrientos, que ahí le metía yo cositas también. Era súper entretenido ese personaje. Lo pasé bien. Me gustan las teleseries, lo paso muy bien haciendo... Pero en el tono comedia, fíjate tú. Claro, porque tú eres súper... ¿Tu peor experiencia en la actuación? Tenía un personaje en teatro, que te haya... ¿Lo hayas pasado mal? Fíjate que no. ¿Qué chascarro? ¿Algún chascarro? No, no lo he pasado mal haciendo mi pega. ¿Algún chascarro? Ah, y una vez me pasó con el Pato Torres, haciendo la cuestión de... ¿Cómo se llamaba el programa? En Chilevisión. Era... Al teatro en Chilevisión. Teatro en Chilevisión. Estábamos haciendo eso, porque eso sí que era vertiginoso. Tenía que aprenderte una obra de teatro de tres... En un día. Con tres tandas en una semana. Sí. Que eran obras de teatro que duraban casi dos horas. Entonces, en directo... En vivo y en directo. En vivo y en directo. Podría decir que te equivoqué. En vivo y en directo. Tal cual. Entonces, eran unas obras de teatro en un mamotrito así gigante, que tú tenías que aprendértelos todos. Y finalmente tú te los aprendí ahí por movimiento. Hicimos justo una obra que era de gitanos, donde Pato y yo éramos parejas y éramos gitanos. Y teníamos los mismos movimientos entre el acto uno y el acto tres. Y de repente el Pato viene y me tira un texto. Y yo dije, ese texto es del tercer bloque. Estamos partiendo la obra. Y yo seguí. Seguí tirándole los textos que venían. Y de repente... Cierre cortina, comerciales. Entró el director. No se preocupe, no se preocupe. La vamos a arreglar aquí. No, este es el texto. Apréndanse esto. Escribiendo el texto. Apréndanse esto. Vamos a ilusionar así. Aprendiéndose el texto. Y vamos al aire. En tres, dos, uno. Primero acto. Y era como... Eso fue mi peor chascar. Pero bueno, la adrenalina rica. Rico. Lo pasé súper bien, pero fue súper abrumador y fue muy entretenido. ¿Cuál es tu peor fobia? Cantar. Y hablar inglés. Hablar inglés en público. ¡Ay, qué atroz! No puedo. He hecho cursos de inglés. Yo con los idiomas como que no... No le pegáis. Sé que no sé por qué, pero no puedo. Que no te inculpe hablar mal. Estudié en la escuela italiana. Iba a clase de reforzamiento. Y me costaba hablar italiano. Me sabía el himno. Tal vez porque te da vergüenza. Quería hablar como perfecto. Me muero plancha. Hice cursos en Tronwell de inglés. Ocho meses. Nueve meses de inglés. Hice unos cursos online de francés. Dice, es que no la chunto, pero hay una cuestión de idioma. Mira, es que también acá en Sudamérica no podemos practicar. Entonces no sabía si algún día te voy a ir a Estados Unidos ahí para ir a realmente a aprender y te voy a acordar de todas las maneras. Pero sabes que no, no. Es imposible. Con los idiomas, atroz. Venganza, perdón. Venganza. Y es que yo soy picota. Chocale. Bueno, con esta última pregunta terminamos este bloque y ya viene Pedro con su lado espiritual. ¿Cómo trabaja ella la espiritualidad? ¿Cómo crece en esta dimensión de polaridades que venimos a pasar frío, calor, pena y alegría y tantas cosas? Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Pedro y Pancha y con nuestra gran invitada, la Peca Parra. Los Pe. Estamos con nuestra querida Pequita Parra y ahora vamos a conocer su lado espiritual. ¿Cuál es el trabajo espiritual que ella hace acá en la Tierra? ¿No es cierto, Pedrito? Así es. Primera pregunta. A ver. Tengo miedo. Hasta se pone todo azul acá. ¿Tú te ves en la reencarnación? Sí. ¿Sí? Sí. Y si volvieras a reencarnar, ¿quién te gustaría ser? ¿O qué? ¿Qué me gustaría ser? Alguien con un poco más carácter que yo. ¿Más carácter todavía? Pero con carácter me refiero a que sea más clara con sus decisiones. Muy bien. ¿Y recuerdos de otras vidas? Me encantaría tenerlos, pero no tengo. A ver, cierra tu ojito. Y deja que se te venga la primera imagen a tu mente. Lo primero que se te viene. ¿A quién ves? Es un hombre que está sobre un edificio. Hay muchas luces y está todo oscuro. Bueno, quizás de ahí viene ese coraje tuyo. De en medio de la oscuridad estar por sobre un edificio y seguir de pie. Como la de Fénix. ¿Qué te parece? ¡Qué heavy! ¿Sí? ¿Pecas tus sueños? Sí, bastante. ¿Recuerdas uno de los últimos sueños que puedas compartir con nosotros? No, pero sí. Yo no sé si sirve, ¿ah? Sí, todo sirve. Últimamente, no sé qué ha pasado conmigo, pero estoy pegada con el número 802. Como que yo hablo, digo, pero si eso pasó hace como 802 vasos de cualquier cosa como 802. ¿Y te das cuenta de lo que eso te quiere decir, ¿no? ¿No? El 10. El 10, el cambio de ciclo. El 10 se cierra el ciclo, el 10 es un cambio. Todos los arcanos del tarot en el número 10 se cierra un ciclo. ¿Estás cerrando un ciclo? Sí, definitivamente sí. Es fabuloso, tus sueños te lo están diciendo. Vamos por algo nuevo, vamos por innovar, vamos por una vida más diferente, cambiar. Sí. Y sobre todo que en los cielos en este momento están así, está la última vuelta de Plutón a Capricornio que viene a romper todas las estructuras que alguna vez fuimos. De todas maneras, en los próximos tres meses tenemos que definir una nueva senda en nuestra vida. ¿Te gusta eso? No, pues me encanta la idea. Claro, ahí está el número 10. Romper, cambiar, todo lo que sea cambio creo que es bueno. Claro. Todo cambio es bueno, aunque en el momento uno no lo ve. ¿Cuál es el lado o la faceta espiritual? Yo tengo, fíjese. Sí, todos tenemos. Yo tengo faceta espiritual, de hecho en mi casa yo tengo un altarcito. Qué lindo, ¿con tu ancestro? Con las cosas que la vida me ha presentado. Por ejemplo, cuando fui al funeral de mi tía Miriam, pasé por Sorteresita de los Andes y me traje una Sorteresita. Otra persona que conocí y que ya no tengo contacto con esa persona porque cerró su tienda esotérica, me regaló una virgen negra de barro. De Montserrat. No sé de dónde era. La virgen negra. Ahí está. Otra amiga me regaló un Buda, un Ganesha. Ganesha. Que yo no sabía. Que abre los caminos. Que yo no sabía para qué. En la entrada hay que ponerlo. Exacto. Y ahí está, en mi altarcito en la entrada de la casa. Y en un concurso X, que fui a una tienda una vez y dijeron ya, toma un número, no sé qué, me gané un Buda. Entonces, está en mi altarcito. Y ahí le pongo, no sé, si voy de viaje, traigo piedras, que yo creo mucho en las piedras y en el poder que tiene cada piedra. Yo creo que las piedras son las que te eligen y no al revés. No, uno elige las piedras que quiero usar. ¿Uno elige las piedras o las piedras te eligen a ti? Las piedras te eligen a ti. Eso lo he escuchado, ¿por qué? Sí. Yo tengo la sensación que son las piedras las que te eligen por ti. Claro. ¿Lo he escuchado más de una vez? Voy a contar una infidencia acá, que pasó hace muchos, muchos, muchos años, con otra pareja, hace mucho, mucho tiempo. Yo estaba pegada con la esmeralda. Y yo quería tener una esmeralda, una esmeralda, una esmeralda, una esmeralda. Y esta persona me regaló un anillo con diamante y esmeralda como compromiso. Y no me casé. Y después leí qué significaba la esmeralda. Y la esmeralda es la piedra que aleja a las personas que no tienen que estar en tu vida. Qué lindo. ¿Pecatú, rezas? Rezo. ¿A quién le reza? A Dios, al universo. De hecho, tengo un tatuaje en mi pie que dice, gracias Dios por todo lo que cae del cielo. ¿Y cuando despiertas en la mañana, reza? No, no tengo un momento específico. ¿Qué es lo primero que piensas cuando despiertas? Ay, miro para el lado. Es que duermo con la Ema. Entonces miro para el lado y le digo, buenos días. Hoy es un buen día. Y ella me dice, buenos días mamá, y me abrazo. Me dice, te amo. Eso es lo primero, para mí. ¿Y tú crees que en la febrería el trabajo con los metales, una especie de alquimia, las piedras, ¿tienen alguna relación con la espiritualidad? Sí, absolutamente. ¿De qué forma? Yo trato de darle la mejor de las ondas a mis trabajos. Los intencionas. Los intenciono, los trabajos que yo hago para personas. Por ejemplo, yo inventé una pulsera que en pandemia hice un curso de tejido japonés que se llama Kumihimo. Sí, sí, lo conozco. Y inventé una pulsera que se llama, le puse Chao Malanda. Porque pulseras rojas que venden, hay millones de tipos. Claro. Entonces yo las hice, que no es esta, esta me la regaló otra persona. Hice las pulseras, tejía con esta técnica japonesa y le puse chiche, le puse terminaciones en plata. Y dejo que la persona elija el chiche que quiere ponerle a su pulsera Chao Malanda. O sea, si quiere una cruz, le pongo una cruz. Si quiere un corazón, le pongo un corazón. Si quiere una estrella, le pongo la estrella. Entonces, como que para que cada cosa sea intencionada para esa persona. Especial para esa, única repitina y repetida. Sí, y lo mismo con los anillos, cuando yo cuando hago un anillo o me mandan a hacer un anillo, les doy varias alternativas de piedras. No les digo, tengo, puede ser con esta. No, tienes toda esta gama de piedras. Porque yo creo, siempre creo, que es la piedra la que lo va a elegir. Totalmente. No, sí, lo he escuchado varias veces. Sí, van a salir de viaje a relajarse. ¿Por qué ir a un hotel que no será tan relajante? ¿Qué te dice la muerte? ¿Eres amiga? ¿La invitas a conversar contigo? No, no soy para nada amiga de la muerte. ¿Te da miedo? Creo que le tengo bastante miedo y respeto. Pero sí creo que hay algo, quiero creer que hay algo después de la muerte. ¿Qué? Quizás un mundo paralelo al que tú viajas. Quizás uno viaja a otro planeta. Qué sé yo, no sé. Y alguien que esté en el más allá, ¿cómo piensas que está? ¿Dónde está? No quiero creer en el paraíso que te inventan las estructuras de iglesia. ¿Pero en qué quieres creer? Nunca me he imaginado, ponte tú, a mi abuelo o a mi tía en algún lugar específico. ¿Y si te la imaginas, dónde estaría? A mi tía Miriam quizás en un monte, caminando, porque la última vez... Porque el monte es de elevación. Yo creo que ella está en un monte. Mis abuelos, no sé, fíjate tú, no se me ocurre. Quiero creer que están en algún lugar, en alguna parte energética. Están todos juntos. O que ya reencarnaron quizás en qué. También. También, no sé. ¿Y qué te gustaría que pasara contigo el día de tu funeral? Hoy día se llaman voluntades anticipadas. Sí. ¿Qué me gustaría? ¿Cómo quieres que sea tu funeral? ¿Cómo te gustaría? Pucha, es que yo creo que lo menos que me preocupa es estar yo muerta. Yo creo que me preocupa mucho en que contengan a la Ema. No, pero ¿cómo quieres que te despida? Igual la Ema, grande, con tus nietos. Ah, por supuesto, ojalá bien viejita y arrugadita, con harto botox. Ojalá me maquillen bien y que si van a abrir el ato para mostrarme, que me quede bien pegar a la boca. Porque eso son las voluntades anticipadas. Y que me quemen después. Ya. Oye, ¿y dónde sería usted después de la muerte? Yo creo que yo me iría a bailar a alguna parte. No, a un mundo de baile. Sí, yo creo que me iría así como a una fiesta dionisiaca. Qué lindo. La fiesta del vino. Pasémoslo bien. Ya llegué, ya llegué. Ya, vamos, se armó. Eso que me gustaría. ¿Ya has tenido alguna experiencia extraordinaria? Como por ejemplo, llegar a un lugar y como que ya lo viví, ya estuve aquí. Sí, me pasa súper seguido eso de los déjà vu. Yo dije, ay, esto ya lo dije, lo pensé o lo dije. O ya lo viví, o alguien me lo contó. Me pasa súper seguido, súper seguido. O sea que hay una parte tuya que es psíquica. Porque el déjà vu es algo como que ya lo viví y lo reconozco. Es una canalización. Es como una experiencia de otro tiempo. Yo creo, y hablando súper en serio, yo creo que podría desarrollar una faceta que la tengo oculta desde muy chiquitita. Que es que a veces que yo siento presencias. No me asustan. En mi casa yo siento que de repente hay alguien. ¿Y aquí en este estudio qué sientes? No, acá estoy tranquila. Tranquila, en paz. Sí. ¿Y qué necesitarías para...? A veces me pasa como que siento como que así como que... Cuéntame, ¿y qué necesitarías para desarrollar esa fase? Creérmelo. Ah, qué bien. Creo yo. Claro. Que es creérmelo. Pero me pasa bastante seguido que siento como... O no sé, a veces siento como frío o algo en la nuca. ¿Y por qué no te atreves nomás a desarrollarla? Por ejemplo, dedicarle cinco minutos al día. Te sientas en silencio. Cierra tu ojito y le pides a tu alma que te muestre el más allá. Y fíjate que lo hago... Antes lo hacía inconscientemente. Ahora lo hago conscientemente en la ducha con el agua. Guau, qué lindo. Como una cascada de luz. Sí. En la ducha con el agua y ahí me conecto, cierro mis ojos y pido. Y yo siento que hablo con Dios. Es como un ritual que tú haces. Una vez me pasó una cosa súper heavy. Hace años atrás que yo no tenía nada de trabajo. Y no tenía plata ni para comprarme un completo. Nada. Y yo dije, Dios. Estaba en mi pieza sola. Y dije, Dios. No le quiero seguir pidiendo plata a mis papás. Por favor, mándame un trabajo. Pero ahora lo necesito. Ahora. No mañana. Ahora. Cinco minutos pasaron. Cinco minutos. Pasaron. Y me llamaron de Canal 13 para una teleserie. Y yo dije, ya, ¿tengo que ir a hacer casting? No. Queremos que tú hagas este personaje. Dije, ¿puedes venir mañana a una reunión para que negociemos? Qué lindo. Qué lindo. Es un poder de manifestación, ¿viste? Y yo quedé así, pero peinada para atrás. Qué maravilla. Y dije, wow. O sea, tú lo pediste y lo cayó en una reunión. Se pusieron a pensar en ti. Y en ese momento yo dije, Dios a mí me escucha. ¿Y qué haces cuando la energía está baja? ¿Cómo te animas espiritualmente? No sé. ¿Llamas a algún arcángel? No. No lo he hecho nunca. ¿Cómo te subes tu energía? Lo que he hecho en mi... No sé si es consciente. Yo creo que inconsciente. Prendo velas en mi altar. Muy bien. Espérame un segundo, Peca. Un segundo antes de contestarme. Treinta segundos. Si tienen una sola habitación para toda la familia, también tienen un solo horario para toda la familia. Pero en un Airbnb, tienen más tiempo para ustedes dos. Ya estamos de vuelta con Peca Parra en nuestro mundo extraordinario y que nos está abriendo no solo el corazón, sino también su alma. ¿Cómo te has sentido aquí? Oye, me encantó venir. No sé si todavía no nos vamos. Mira, esto es un programa muy acogedor. De pura buena vibra. Me encantó, me encantó. En serio que sí. El cual nuestro objetivo es sanar el alma de los chilenos. ¿Qué le dirías tú a tu alma en este momento? Estate quieta. Sosiegate. Sosiegate. Cálmate. Cálmate. Sí, eso es lo más fundamental. Creo que el ser humano necesita la paz interior. Es que pasa que soy súper impulsiva. Eso también es rico, es válido, eres tú. Pero sí. Sí, pero a veces yo digo, ponte tú. Ah, echo de menos a esta persona. Y le hablo. Y después digo, ay, ¿por qué no esperé que me hablara él primero? Y yo digo, ay, ya filo, ya lo hice. Está bien. ¿Y qué le dirías a tu peca de nueve años? Que creyera en ella. Sí. Eso le diría, que creyera en ella. Fundamental, ¿no? Sí, porque a los nueve años, ay, me gustaba mucho bailar ballet. Y mi papá me sacaron. Me gustaba mucho las clases. Había cualquier cosa con baile y yo estaba metida. Y mi papá me sacaba. Yo creo que mi papá cachaba un día a la migra desde muy chiquitita y quería sacarme de ese mundo y meterme en otro. Y eso hizo que yo tampoco creyera en mis actitudes, en lo que yo podía hacer, en lo que yo podía dar. ¿Y qué le dirías a la peca del año pasado? Espera un segundo, porque te pasaste ya el micrófono, sé que te van a pasar otro micrófono. Ya, yo te voy a hacer la pregunta mientras para que la piense. ¿Qué le dirías a la peca del año pasado cuando lo estaba pasando mal? ¿Qué le dirías hoy día? ¿Qué le dirías a la peca del año pasado cuando lo estaba pasando mal? ¿Qué le dirías hoy desde aquí de Pedro y Pancho? Hoy no le diría nada, solamente la abrazaría. Qué lindo. ¿Un abrazo sanador? Un abrazo sanador porque finalmente... ¿Todo fue para mejor? Lo hice. Bien. Costó, pero lo hice. Salida donde tenía que salir, me rechazaron donde me tenían que rechazar. ¿Y tú te maternarías? Sí, me abrazarías, fíjate tú. Qué lindo. ¿Qué sanadores son los abrazos, no? Sí, porque lo pasé súper mal. ¿Qué sanadores son los abrazos, maternarse? Claro, con una guaguita chica te entiendo. Además que uno cuando es mamá y tiene una guagua, lo único que quiere es que alguien te contenga, ¿no es cierto, Pedrito? Así es, y abrazarse es muy sanador porque al final somos nosotros que nos tenemos que rescatar. Tal cual. Si nosotros no queremos salir de ahí, nadie nos puede sacar. Sí, porque yo miraba a mi alrededor en ese momento y yo decía, ¿cuál es mi red de apoyo? Y no tenía. ¿Tú qué? Era yo, era yo la red de apoyo de Ema y era yo mi propia red de apoyo. Y yo decía, ok, esto va a doler, esto va a costar, pero vamos que se puede. Pero tus papas te apoyaron. Sí, absolutamente. Y tus abuelos y tu tía seguro que estaban ahí invisiblemente como las hadas madrinas. Yo creo que sí, yo quiero creer que sí. Bueno, mira, yo quiero ver nuestras redes sociales, cómo están creciendo en nuestra comunidad. Tú nos sigues, Peca, 50.700 seguidores, empieza a seguirnos, Pequita, porque somos una gran comunidad, más de 120, mira, está la club para tu cumpleaños, más de 120 programas al aire, en vivo, en directo, a qué aprendemos. Y nuestro único objetivo como equipo es sanar el alma de todos los chilenos. También si se han perdido algún programa, pueden entrar a nuestro canal de YouTube y revisar todos los programas que hemos hecho. Si quieren mandarnos mensajes y comunicarnos qué programa les gustaría repetir, qué temas, aquí estamos porque este es un programa para su servicio, para usted. Y nosotros también nos sanamos todos los días, Pequita. Nos sanamos, nos sanamos. Después nos llamamos por teléfono con la Panchita, qué lindo programa, me llenó el corazón. Sí, la verdad que nos llena el corazón de hacer, ¿te gustaría hacerle una pregunta al tarot? Ay, sí, es que nunca lo he hecho, vamos que se puede, ya. Vamos, además que Pedro es seco, ahí está tu agua. Sí, yo le pregunté cuando trabajamos en Bienvenido, me contestó, no me contestó lo que yo quería, pero oye, le dio pero al clavo. Linda mi Panchita. ¿Qué le va a preguntar a las cartas? Tengo, tengo una pregunta. Bien. En verdad tengo varias, pero esta es la más importante. Yo ya tengo 40 años. Ya. Bien vividos. Me gustaría saber si voy a ser mamá de nuevo. Ya, saca una carta, por favor, elíjela. Si ya fuiste mamá, puede ser de más. Ah. Otra más. Y otra más. Siempre son tres. Bien. Aquí lo que dice Pedro, no va a ser fácil ser mamá de nuevo, pero si tú quieres y tomas esa decisión, lo vas a lograr. Pero tú tienes que quererlo. Y tienes que trabajar por eso. Tienes que, así como le dijiste ese día a Dios, ahora ya necesito un trabajo, habla con Dios y dile, yo quiero tener otro hijo. La voluntad es muy importante en esta carta. Es tu decisión. Si tú lo decides con tu corazón y con tu alma, va a llegar ese bebé. Mira tú. ¿Querés hacer alguna otra pregunta? Hay que puro pedir. Sí, quiero saber el amor. El amor. Muy bien. Saque tres cartas. Una carta primero. Sé que no estoy equivocada. Ya. ¿Otra más? Sí, tres cartas. Son tres. Sácalo nomás. Ya. Ya la sacaste. El amor. Chuta, esa ya me da susto. No, mi amor, mira. En el amor es lo mismo que tú le dijiste a la peca de nueve años. Hay que confiar en uno. No en los demás ni en la otra persona. Confía en ti. Y di, yo, repite conmigo. Yo. Acepto. 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 Ver a las redes sociales de la peca y ver su talento como el febre para que la sigan. A esta gran actriz, comediante, madre, empresaria, diseñadora alfebre. Una gran mujer chilena que acá el equipo del canal la quiere mucho. Y la verdad es la persona que sabe trabajar. Mira qué lindo eso. Ah, no, peca. Son joyas personalizadas para quienes quieran mandar a hacer su... Mira qué lindo ese colgajo de amatista. Me estáis matando. Bueno, para quienes quieran seguirla, la siguen. Con peca en el corazón, nos vamos. Muchas gracias por la invitación. Lo pasé súper bien. Gracias a ti, peca, por abrirnos tu corazón, por darnos todo este amor. Y nos vemos en otra oportunidad. Vamos. Te deseo lo mejor, pequita, que te siga yendo bien. Estás hermosa y qué rico que seas mamá y estoy segura que vas a volver a ser mamá. Y yo siento que tus ancestros te están lloviendo de bendiciones. ¡Eso! Que tengan una linda tarde y nos vemos mañana con más Pedro y Pancha. Mañana volvemos con más Pedro y Pancha aquí en TV Más. ¡Suscríbete al canal!